Muy buenas a todos, seguimos con nuestros bots favoritos en Autonauts Y hoy tengo muchas novedades, vale En primer lugar quiero enseñaros una nueva variante De este tipo de bots, vale Que no la había hecho todavía Y es esta de aquí, vale Tenemos esta variante que es exactamente igual que esos Pero con esta imagen Que la verdad es que está muy chula, vale Me he hecho aquí unas mesitas para poder enseñaroslo Y hay muchas más novedades que vinieron con la última actualización Pero que os iré enseñando poco a poco De momento os voy a enseñar Solo una, aparte de ese Robot de las que vinieron con la última actualización Y son unos gnomos que os comenté Cuando hablé con los desarrolladores y demás Tenemos aquí gnomos sin tratar Y se hacen con arcilla, necesitamos 4 de arcilla Así que vamos a gestionar aquí Los gnomos y os voy a enseñar como se hacen Para tener una decoración de gnomos Buena y bonita y barata Sobre todo para estas navidades Vale, he decidido que voy a utilizar ya continuamente Estos bots, ¿por qué? Porque uno He descubierto que pueden llevar dos troncos A la vez, si no más Espérate que luego intentaremos averiguar Pero sé que pueden ser capaces de llevar dos troncos Con lo cual deben de ser capaces de llevar dos tipos de comida Y cosas así, siempre que se pueda Porque tengo a este pobre trayendo De uno en uno para alimentar aquí el horno Y que no se nos quede vacío Pero claro, entre que va, vuelve y todo el rollo Así que lo mismo lo cambiamos por uno de estos Y vamos automatizando todo con cosas mejores Dicho todo esto Vámonos de prisa porque tengo muchas cosas que hacer hoy A ver si me da tiempo a todo De momento te cogemos aquí Y tú vas a ser el fabricador De gnomos Vale Entonces, tú lo que me tienes que coger Básicamente es cuatro de arcilla Dijimos, ¿no? Sí, cuatro de arcilla de aquí A manos llenas Coge arcilla ahí a manos llenas A más no poder Voy a coger yo cuatro Vale Y lo que vas a hacer es soltármelo aquí A lo que viene a ser manos vacías Aprovechamos Suelto yo todo aquí No, coge esto de aquí Y lo sueltas aquí Eso sí Ahí estamos Se fabrica y lo mete Eso es Lo vas a trincar Lo vas a meter aquí Claro, aquí está el cuento Deberíamos hacer otro horno solo para esto Porque no va a dar abasto Bueno, mientras que esperamos A que haya un hueco en el No, es que no va a haber hueco en el horno Porque este horno está hecho para esto Vale, 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 vale Bueno, pues te dejamos aquí brevemente Tú vente para acá, crack Vale, espérame aquí Que voy a hacer un horno insofacto Deciros que al final Puse a uno que trajera cuencos aquí Porque, claro Los cuencos se me quedaban aquí parados Para darle de comer a este Tardaba bastante Hasta que se le acaba la comida Prácticamente no le vuelve a dar de comida Con lo cual se me quedaban parados Así que al final he puesto a uno que vaya yendo y trayendo Total, va a ser necesario Así que aquí tengo ya la producción de gachas Poquita a poco Con lo cual aquí va, pues eso A su ritmo, ¿vale? Lo tenía un poco parado y va a su ritmo Así que vamos a hacer un horno rápidamente Vale, se hace con cinco de arcilla Bueno, 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 bueno Entonces lo tenemos Lo tenemos Niño, hecho Ya está Pa, 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 pa Va, ala Venga Pim, 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 pim Uno más Vale, ya tenemos el horno hecho Perfecto Vale, entonces este horno Lo que tenemos que hacer es Ponerle que nos hagan los nometes Eso es Bueno, bueno, bueno Como gestiono rápido Como gestiono rápidamente Así, que queda Se queda un poco más elevado que ese Vamos a bajarlo Queda bonito, pero Dios, es que todo Pues no tendré cosas que hacer hoy Que me entretengo en estas cosas Ala, así está Vale, entonces hemos dicho que Eh, ¿dónde está el gnomo? Tenía yo un gnomo, ¿no? ¿Me había hecho yo un gnomo? ¿Hola? Ahí está aquí Vale Eh, necesito un tronco Vale, tendríamos que decir La del tronco Pues ya, mira Pues es que ya no viene todo Vamos Organizador de Troncos De Horno Vale Pues a este crack Le vamos a decir Que venga aquí a coger Un tronco Un tronquillo Bueno, pues es que ya Lo vamos a ver todo del tirón Venga, rápido, rápido, rápido Aquí tenemos un bollón de cosas Por cierto Dando un poco fino de madera No sé por qué La verdad Sabiendo que estos pueden coger A manos llenas Muchos troncos Lo Lo mismo Pongo uno de estos a fabricar Tablas de madera Vale Con lo cual Nos venimos aquí Lo rellenamos Y lo que le voy a decir es que Como puede hacerlo esto en área Que me cubra estas dos áreas Y así me cubren los dos Dos hornos Que la verdad es que Que hasta madera que no veas, eh Dura el tronco Poquito, poquito Claro que también estamos haciendo aquí Bueno, el caso es Que vamos a dejar aquí el tronquillo Ahí lo tenemos Te vamos a poner Que tu área máxima sea esta Así me imagino que en todo este área Todos los troncos que tal Lo vas a dejar Vale, tú lo dejas ahí A manos vacías Buscas un horno Lo dejas a manos vacías Todo esto me lo vas a hacer Para siempre Le ponemos para siempre O hasta que lo somos Ahora siempre No pare Como si no hubiese un mañana Así que tengo Mira, va por aquí Vale, vamos a ver Cuántos troncos coge Tengo dos Va a coger mínimo dos Ya lo veréis Venga, no me falles, eh Uno, dos Tres ¿Quién ha dicho tres? ¿Por qué coges dos Y te quedas parado? Porque no hay hornos Vacíos, ¿no? Vale, correcto Te lo compro Bueno, pues nosotros Seguimos a lo nuestro A ver, crack Tú y yo íbamos En que yo tenía Esto en la mano ¿Vale? Y tú lo metías En el ¿Vale? Recoges el mono Pues el mono El gnomo Lo metes aquí Venga, lo coges Y lo guardas Ya está fácil Y sencillo Para toda la familia Esto me lo vas a hacer Una vez Vale Lo coges Lo dejas Vale Tengo una cuestión Porque Claro, me va a coger Seis de arcilla Si le pongo a manos llenas Me va a coger Seis de arcilla Con lo cual Le podemos poner Que esto lo haga Cuatro veces Hasta tener manos vacías Eso sí que lo podemos hacer Y todo esto Hasta que se llene Y así lo dejamos Todo en el grado Hasta que se llene La cajita Y para siempre De esta manera Sí Vale Ojo Que coge cuatro así Perfecto Bueno, bueno, bueno Increíble Estos nuevos bots Que son más listos Que el hambre Tira, si el hambre Como es de lista No lo sé Pero ahí está Vale Pues ya está Hace esto Hace lo otro Venga Pues ya tenemos un nomete Lo dejamos por aquí Y vamos a coger el nomete Y lo vamos a poner En modo decoración ¿No? A ver ¿Dónde puedo poner el nomete? Rápidamente Porque aquí me imagino Que en un muro Y cosas de esas No lo puedo dejar Bueno, pues vamos a dejar aquí No sé dónde dejar el mon Aquí Vamos a ponerlo aquí Al lado de la papelera Vamos a coger al gnomo Y lo vamos a poner ahí Con las cosas que tengo que hacer yo Y me entretengo en estas cosas Ahí Ya está Un nomete Mira que Que mono queda Tenemos un jardicillo Para el gnomo Bueno, vale Dicho esto Vamos a la siguiente fase Tenemos Como vamos Con 16 de 30 Vale, va bien Bueno, como ya tenemos aquí Ojo Mira ¿Veis? Me viene Perf Es que está Estoy hiladísimo Va hiladísimo Va todo centrado Se nos ha roto la camiseta Del poncho Que le había puesto el último De aquí el colega Que por cierto Le puse la camiseta del nenki Y se nos ha roto ¿Vale? Se desgasta la ropa Con lo cual hay que ponerle ropa Continuamente Así que vamos a coger a un bot Maravilloso bot De estos que tenemos aquí Vamos a gastar de bot Vamos a Este va a Este va a ser el que va El que va a vestir colonos El que pone ropa Es que vestir me parecía muy ok El pone ropa Vamos a llamar a Pone ropa Pone ropa De colonos Por buscarle un hombre más rebuscado Venga Ahí lo tenemos Vale Entonces tú lo que te vas a dedicar es A coger ropa ¿Vale? ¿Os acordáis que tenemos una fábrica aquí de ponchos fenomenal? Bueno pues se va a dedicar a coger Esto es una por Pique 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 A esto de aquí Vale Vas a coger esto Hasta tener las manos llenas Dejate de tonterías Y vas a venir a A ver si me sale Porque esto era control ¿no? Vale Vale Vas a mover a la cabaña Vas a buscar a los colonos desnudos Y les vas a poner La ropita Venga Y te vamos a poner un mega área Que tú ya tienes de por sí Eso es Un área máxima Que como veis Es poca ¿no? Como veis el área que trae ya por defecto estos Es poca Así Sin más Hasta tener las manos vacías Y esto me lo vas a hacer Por siempre y jamás De la vida moderna Vale Uff Se cae ahí lagazo Vale Con lo cual Me va a hacer eso continuamente ese bot Dale Ya tenemos quien les vista Luego la cabaña Esta Vale Tiene que estropearse Pero bueno Vale Entonces lo que queremos también Es Comprobar Lo primero antes de nada Vale Esto sí Con combustible Con lo cual Entiendo que el bot No Pone Yo creo que está aquí el chiquitillo ¿O no? Al menos dos de madera Pilla Eso está comprobado Dos pilla Bueno lo que queremos hacer es que nos construyan casas ¿Vale? Pero no solo que las construyan Sino que también que las reparen Esta casa ¿Os acordáis? Que primero había que construirla con paja Después había que ponerle troncos Madera No sé cuánto Bueno pues una vez que se estropean Hay que restaurarla con tablas de madera ¿Vale? De hecho tengo aquí el bot Que no se le ve Con un montón de tablas de madera Así que vamos a hacer Pues A ver Tienes 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 Todo lo que tenga paja Me lo vas a construir ¿Verdad? Perfecto Bueno, 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 bueno Me va a construir suelos Caminos Paja Todo lo que tenga paja Este crack lo va a poner ¿Vale? De hecho a partir de ahora Vas a ser el constructor de Paja Ahí está Constructor de paja Me va a servir para todo Con lo cual Mientras él va haciendo esto De hecho Bueno Le vamos a ayudar A terminar esta Para poder hacer el siguiente paso Eh Aunque bueno, espérate Porque yo creo que ya va a acabar ¿No? Va lentito por las zonas estas Pero ¿Este va lento por esas zonas o no? Es que directamente las evitas Es que son más listos que los retores colorados Mira, si los retores colorados son listos Pues realmente no lo sé No conozco a ninguno Bueno, el caso es que se nos quedan con troncos ¿Qué ocurre? Que teníamos aquí a un crack Que ponía troncos Pero claro Es tronco para estas cabañas Correcto Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque tenemos a los megabot Mueve troncos de dos en dos Y este va a ser el reparador De casas Con troncos Iba a poner de colonos Pero no me va a salir ¿Vale? Es muy chupular Así que tú vas a venir a coger aquí Eso es Hasta tener las manos llenas Esto vamos a usar demasiado Pero bueno Y lo que vas a hacer es ir A ponerlas por aquí Tiki, 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 tiki Eso es Tu área va a ser un área máxima Fenomenal de la vida moderna Y lo que vamos a hacer es Hasta que tenga las manos vacías Me lo vas a hacer para siempre Ahora Ahí te vas a poner A construir O a reparar Lo que haga falta Sobre todo De este tipo de casa ¿Vale? Además son seis troncos Mira, de dos en dos los lleva ¿Eh? Ojito que los lleva De dos en dos Así que perfecto Como vamos de tiempo Bueno, vamos bien Vamos bien Yo creo que nos va a dar tiempo A hacer cosillas Bueno, no sé si os comenté Que puse ya uno Que cogía el fertilizante Y directamente lo abonaban No me acuerdo si lo comenté Así que os lo comento ¿Vale? Como veis va a manos llenas Viene por aquí Lo va dejando a manos vacías Con lo cual Todo fluye Aquí subcómin montañas Ya las brasearemos Otra cosa Eh... Los tallos de espadaña De estos Los tenemos que conseguirle aquí ¿Vale? Ya voy comentando Lo que haremos un poco a futuro ¿Vale? Por esta zona podemos andar Que ya lo he comprobado Así que iremos Y también haremos cosas de De espadaña Pero en un futuro ¿Por qué? Porque nos queremos entrar aquí ¿Vale? Una vez que ponemos los troncos Que necesitamos Tablas Y este crack Que está aquí ¿Vale? Reparador de casas De nivel 3 Debería Debería de poder Poner aquí Las tablas ¿Por qué no lo pones ahí? Si puede saberse Vale Voy a necesitar a uno Aparte de este Claro Porque este solo las repara Cuando ya están construidas Bueno Pues vamos a poner a otro Que básicamente nos los fabrique Porque tendremos que cambiar A todos estos colonos A casa de nivel 3 De momento ya tengo Que le ponga los troncos Que le ponga la paja Y ahora vamos a poner A que le ponga las tablas ¿Vale? Tenemos mogollón de bot De hecho saqué aquí un montón Porque sabía que hoy Vamos a utilizar muchos Fabricador De casas Madera Ya está La 3.0 Cada uno le pongo dos nombres Así soy yo Luego no A ver a quien se aclate Pero no pasa nada Por cierto Tenemos madera La justa es innecesaria Ahora ponemos un bot A que haga maderas a tope Van a flipar Bueno de momento Vamos a poner Que coja maderas Tengo que duplicar La producción de maderas Pero no os preocupéis A manos llenas Tráemelo aquí Para manos vacías Y ahora vamos a poner A un bot Que haga ahí Maderita a tope Vente por aquí Vente por aquí Vente por aquí Vamos, vamos, vamos Ahí lo tienes Área máxima La centramos un poquito Por aquí Lo ponemos por allá Hacemos lo de siempre Hasta las manos vacías Hasta siempre Jamar de la vida moderna Con lo cual Lo va a llenar Esto de madera ¿Qué ocurre? Que tenemos una producción Un poco baja últimamente De madera No pasa nada Para eso tenemos A nuestro super bot Que fabrica madera Fabrica madera Pero a lo 3.0 ¿Por qué me gusta el 3.0? Pues yo que sé Por darle un poco de emoción a la vida Vamos a coger tronquillos Que como veis Esto ya funda perfectamente Mira que de troncos tenemos aquí Esto todo lleno Pues vamos a petar Vamos a petar Vamos a petar Vale, el caso es Que vamos a coger tronquitos No tengo nada en las manos, ¿no? A ver, coge un tronco Ahí, que te deje en hueco Hasta tener las manos llenas Lo vas a vaciar aquí No me van a dejar ahora Porque no hay espacio Lo vas a poner aquí Eso es Hasta tener las manos vacías Me vas a trincar la madera Hasta tener las manos No, hasta que se quede hueco Aquí, vale Y me la vas a llevar aquí Hasta que Esto lo puedo meter todo en el mismo, ¿no? Lo recoges Y lo mueves Sobre todo esto todo en el mismo Me cabe bien Vale, y todo esto Me lo vas a hacer Hasta que se llene Este cacharrito Y me lo vas a hacer para siempre Perfecto Vale, ¿qué va a hacer? Pues la va a hacer de dos en dos Va a ir a tope Y la va a hacer de dos en dos Ya coge dos Ahí, mira Vale, ya lo que voy a hacer es A uno de los que está fabricando aquí tablas Directamente este, por ejemplo A ver en cuanto acabe Ahí está Quieto y parado Vale, tú ya no eres fabricador de tablas El otro es más productivo Vale, vamos a decir que se venga para acá Vente por aquí Vente por aquí Vale, quitamos esto Dijimos que se venga Vale, vente por aquí Y ahí te quedas Perfecto Vale, vale, ya lo tenemos ¿Cómo van los gnomos? Los gnomos van a tope Perfecto O sea que estos aquí Ahora no van a dar abasto con la arcilla Todo va perfecto Todo fluye Todo va bien Todo va encaminado a su curso Por aquí ya tenemos dos casas vacías Así que se supone que Si yo cojo a un colono de estos ¿No? Y lo meto aquí Ya tenemos uno de nivel 3 Si cojo uno de estos Y lo meto aquí Ya lo tenemos de nivel 3 A lo cual Tiene que venir el otro con los ponchos Mira, mira, mira Mira cómo viene con los ponchos ya Y va a empezar a hacer Poncho pa' ti Poncho pa' mí Todos con ponchos ya Otra casita, otra casita Vamos, 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 vamos Ahí ¡Pam! Ya está Madre mía, increíble Amazing Vale, todos contentos Ya van dejando aquí El tío ahora va a empezar a soltar aquí comida Como si no hubiese un mañana Esto solo se puede llevar de uno en uno ¿Vale? Porque he puesto unos chiquitillos A ver si podía llevar dos de comida Pero es que los pales Son tan grandes Que ni ellos pueden con dos Esto es así Así que nada Ahí los tenemos Madre mía, niño Increíble Amazing Ay, qué locura Ya tenemos ahí Así que estas casitas Las podemos ir borrando del mapa Eso es Y ya las iremos Moviendo y organizando bien Para que todo quede guay Bueno, pues él me va dando de comer Los colonos ya me van dando Nivel 3 Aquí A modo de nivel 100 Con lo cual Nos queda ya Aumentar el tipo de comida Porque claro Solo con los panes rudimentarios Ahora mismo la fabricación No me va a dar en sí Van a gastar más De lo que yo produzco Así que lo que tenemos que ayudarles Es como por el tiempo Uf, 18 Vale, tenemos que ayudarlos con estos ¿Vale? Entonces La historia es la siguiente Tú Ya que estás aquí ¿Vale? Vas a ser Organizador De agua Comida Vamos a poner así más corto Agua Comida Manzana Pues ponle algún nombre Hay a veces que me vuelvo loco con los nombres Vale Tú Vamos a hacer Un backup del otro día Me vas a coger Un cubico ¿Vale? Y lo que vamos a ponerle Es exactamente Hacer lo mismo que el otro Vamos a ponerle agua fresca Luego vamos a poner Que otro traiga Las dos manzanas Y el cuenco De esa manera Vamos a hacer Que hagan platitos de madera A lo cual no tengo una caja Para poder Llenarle Utilizaremos esta Momentáneamente Bueno, tú coges esto Hasta tener la mano llena Porque lo digo yo Te vienes aquí Pillas agua Venga ¡Rápido! 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 ¡Madre mía! ¡Qué de cosas os estoy enseñando! Increíble Vamos a topir Venga Trinca ahí el agua ¡Eso es! Ahora la vas a soltar Tal que aquí No sé por qué he cerrado el bucle Vale Esto Hasta Tender las manos vacías No, esto era Hasta Que se llene Aquí ¿No? Pusimos que se llene Me parece Hasta que no haya algo Hasta Ojo Ojo Que ha cambiado todo esto Oya rudimentaria Se llene Hasta que quede hueco En olla rudimentaria Hasta que ya no haya nada En olla rudimentaria Hasta que los objetos Ojo Que han cambiado todo esto Hasta escucharlo Vale Hasta que quede hueco En olla rudimentaria Hasta que ya no haya Nada en olla rudimentaria Hasta que la olla se llene Hasta que la olla se llene Madre mía Cómo van cambiando esto Di a día Increíble Todo esto me lo vas a hacer Por siempre Jamás Ya está Vale Entonces ahora se supone Que me va a ir a por el cubo Que por cierto Yo iba a guardar el cubo Porque luego los tengo Todos por ahí Mira Mira que de cubos tengo aquí ¿Eh? Hala Otro cubito ¡Vámonos! Vale La cosa es la siguiente Entonces Ya tengo aquí Que me va a llenar de agua Yo he llenado uno El otro va a llenar el otro Vale Así que vamos a coger Rápidamente A uno de estos De hecho me tengo que venir Para acá Porque le voy a tener Que poner un chip O bueno Al menos voy a coger un chip Por si acaso Ponen que Tiene uno aquí ¿Verdad? Sí Madre mía Madre mía Increíble Esto va Que locura Que nivel de Maribel Lleva esto Vale Pues te cogemos a ti El último Madre mía Cómo Vale Tú vas a ser el cocinero De manzana Pero esto es De nivel 3 Ya Comidita de nivel 3 Para la gente De nivel 3 Bueno el caso es que me tienes que ir a coger Dos de grano ¿Vale? Vamos para allá Me vas a coger dos de grano Últimamente están sacando Unas cuantas Actualizaciones Vale Si yo te pongo Que esto me lo hagas Dos veces Ya hemos visto Que tú coges Dos granos Del tirón Con lo cual Todo va cambiando Ya Entonces Coges Coges ¿Por qué he puesto dos granos? Porque me ha ido a este No, 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 no Perdón, perdón, perdón Que me he equivocado ¿Eh? Que me vuelvo loco ¿Qué es el de abajo? ¿Qué es el de abajo? Vale Vale Un cuenco Vale Vamos a empezar por el cuenco Coge un cuenco Vamos a empezar por lo sencilla, coge el cuenco Y lo dejas ¿Vale? Esto Una vez ¿Vale? Esto una vez Y luego me vas a venir a por las manzanas Esto me lo vas a hacer Dos veces, y así probamos a ver que tal va con las peces ahora De hecho, yo cojo dos ¿Me lo vas a dejar aquí? ¿Por qué no viene el del cubo a echar aquí agua? Pregunto ¿Qué le ha pasado al del cubo? ¿Dónde se ha metido? ¿Ha fallecido el del cubo? ¿Dónde está el del cubo? Con lo bien que iba todo esto Porque tienes algo en la mano ¿Será? Vale Perdonarme Un momentito De hecho, bueno, no hace falta que me acerque ahora, ¿no? Si no puedo darle a esto A ver, crack Suelta otro que tengas en la mano Que bueno Estos botones me encantan Vale, y ahora continúa Y así vengo yo Y cojo esto Perfecto Esto nos lo traemos para acá Venga, vamos Que se nos ha pasado el tiempo al final Si es que me lío con unas cosas y otras Pero no me digáis que esto no ha sido, ¿eh? Dinamismo Venga, deja aquí esto Este que es de 10 Madre color Dejamos el este aquí Venga, que tenemos que seguir con nuestro Bueno, pues como te iba diciendo Eh, ya no sé por dónde iba Eh, mover la olla rudimentaria Vale Y lo dejas tal que aquí Ahí estamos Coges la manzana La dejas dos veces ¿Vale? Eh, ahí sería todo Con lo cual ya tendríamos Lo que viene a ser la manzanita Pillas la manzana Y la guardas en esta caja Que te voy a mover ahora mismo Pero de momento la tienes lejos Porque yo lo valgo Y lo dejas ahí ¿Vale? Eso sería lo tuyo Y todo esto Me lo vas a hacer Eso es hasta que se llene La caja Y esto me lo vas a hacer Esto me lo vas a hacer Una vez Esto me lo vas a hacer Hasta que se llene La caja Y para siempre Ok Y ahora yo te muevo la caja Porque soy así De guay Y ya está Y ya quitaremos esta flor Esto para la izquierda Esto un poquito más para arriba Lo organizaremos todo Y quedará súper guay Y no tan Ambogollonado aquí Vale, pues Yo diría que lo tengo ya Prácticamente todo hecho De esta manera ya Vamos a fabricar Eh La comida estofada A lo cual vamos a tener que poner A un bot Así que por ejemplo Puede ser Este crack ¿Vale? Repartidor De comida Colonos Nivel 3 Lo de los nombres Y lo mío Es una cosa Trincas esto A manos llenas Porque en un futuro Habrá ¿Por qué no recoge? ¿Dónde está? ¿Hay que recoger los cuencos? ¿Qué le ha pasado con su vida? Bueno Ahora buscaremos Al de los cuencos Porque está aquí parado Organizador de cuencos Y está aquí parado ¿Por qué estás ahí parado? Si caben ahí con los cuencos Muchachos Y tienes aquí por el suelo Un montón tirados Bueno da igual En caso seguimos Y acabamos ya con esto Lo cogemos la comida Al final se ha sucedido Un poco de tiempo Se nos ha alargado Perdonarme Pero es que esto va fluido Esto va a tope Esto va vamos Un montón de cosas hoy Vale Todo esto Me lo vas a hacer En un área máxima Un poquito para arriba Por si luego cambio Va Que comparación De área máxima Así que no sé Ni para qué te utilizo Eh ya está Manos llenas Manos vacías Para siempre jamás Por la vida moderna Muy bien Y por la vida antigua Y eso Y tú Y tú ¿Qué te pasa a ti con la vida? ¿Qué te pasa a ti con la vida? Tienes que recoger En este área Y ya está Y continúa con lo tuyo Claro ¿Ves? Ya recoges a tope Ya vas llenando esto a tope Así que todo va fenomenal Incluso ya aquí puedo hacer Una cajita más Subirlo un nivel más Y me queda todavía Lo del sashimi Bueno, bueno, bueno Increíble Bueno, quiero alargarlo más Así que espero que os haya gustado Vendremos con más novedades Mientras que saquen actualizaciones De hecho ahora en diciembre Hoy estoy grabando esto A día uno Eh De aquí a nada Se vienen más actualizaciones Y es que tengo que darle Rimillo a esto Tengo que darle rimillo a esto A ver si conseguimos evolucionar Mucho más rápido Así que espero que os haya gustado Mira que de wax Pero que la vida a este hombre Como la senta la comida Que mira que de wax Bueno, pondré a alguien A recoger los wax Y los estoy guardando aquí Vale Pues ahora lo que haré Es cogerlos Y meterlos aquí directamente Para terminar Esa actualización Que tenemos ahí pendiente Y ahí ya Y mejorando Y ampliando Y haciendo ahí todo Bueno, espero que os haya gustado Y en el próximo más Que ya estoy acumulado Humulado Y en el próximo más